Nos destruyeron la vida Y yo digo, ¿a quién le hice daño? El tiro mortal de él fue uno que lo atravesó de la bala Una vez que te maten un integrante de la familia Te destruyen completamente Te destruyen completamente Te digo una cosa, perdoname la palabra, verdadero mi hijo Y me dicen que la pobreza hace esto, que por eso roban No, no señores, porque yo soy de familia también pobre Y nunca se me hubiese ocurrido ir a sacarle algo a alguien O arrebatarle la vida, no Prohibido olvidarlo, honesto, es mi hijo ¿Cómo puedo olvidarlo? Yo quiero que me expliquen estas palabras Si ellos saben en qué condiciones queda una familia después de lo que han hecho Esta nota, ¿no? Que lo hicieron en un diario de Lugano Cuando trabajaba, sí, de Lugano Ahí está, porque era el típico policía de la esquina Querido por todos los vecinos El 15 de enero de 2012 fue domingo La familia del cabo primero de la policía federal Néstor Alejandro Valdés Volvió a la medianoche de la laguna de Monte Donde había pasado un día que había sido un infierno Con casi 40 grados de temperatura La casa hervía Entraron y dejaron la puerta y la ventana del frente abiertas Esta puerta había quedado en esa posición Ah, sí Como para que se ventilen Sí, sí Bueno, pasan estos tipos ¿Cuántos eran? Y acá dentro de la casa me entraron tres masculinos y un femenino ¿Cuatro? Cuatro Muchos ¿Cuántos estaban armados? Por lo que yo tengo entendido, todos Entran por acá Estaba él, su hijo Néstor Estaba sentado en el sillón ese Se sienta acá Ahí en el sillón ese A ver Él llega Pone el arma sobre la heladera Sí, él había venido a la mañana y puso el arma en la heladera ahí arriba Sí, giraron en el televisor Él giraba el televisor acá y se sentó en el sillón ese Sí Vengo para sentarme a tomar mate con él y ya no estaba Ya se ha ido la pieza Sí Diez minutos antes de lo que pasó esto Y yo me senté con la pava y el termo ahí Mirando la tele Mirando la tele ¿Y de golpe? Cuando me dijo él ya estaban adentro Sí ¿A quién vio? Encima ni No, yo no le alcancé a ver la cara Yo no le, no me dio tiempo a nada Cuando yo me quise mirar ya me volteó al suelo Sí O sea, me agarró el cuello, me tiró al piso y ¿Lo tiran acá? ¿Dónde estamos parados? Ahí, acá donde estamos parados la cabeza antes de mirar la pared ¿Acá? Sí ¿Y ahí pierde el control usted ya? Ya no podía hacer más nada porque lo tenía el tipo La mina arriba mío enorquetada, así abriendo las piernas Y el tipo allá me dice Hace tres meses que ando rondándome entre tu casa Dame el anillo, saco el anillo y se lo doy Que al otro día apareció en la cuneta ahí en la calle ¿El anillo de casado? Sí, el anillo de matrimonio Y agarra la mina de esos que el tipo me tenía ahí Agarra bien y saca el cable de Diretiví Y mete la mano atrás ¿Usted pensó dónde estará mi hijo? No me dio un tiempo nada Porque entró a la pieza Después que la mina me ata que se va para allá El tipo entra en la pieza o no sé por dónde fue Entró a la pieza y lo agarra mi nieto que estaba sentado en la computadora jugando Lo sacan al nene y lo ponen en el pasillo Pero abren acá Abren el placar Esta parte del placar abrieron Y se cae la gorra de la policía Y ahí empiezan a gritar Acá hay poli, acá hay poli Primero me acusan a mí, pero segundo Y vuelve por acá, por el mismo lugar Y van a pieza Y van a esta habitación Sí Está acá Cuando ingresa el tipo gritando acá hay poli, acá hay poli Él se trenza en lucha acá en la pieza Sí Si bien es cierto, no sé si fue únicamente ese O otro más que vino por esta puerta O ya estaba adentro Pero él se trenza en lucha Porque yo alcanzo a escuchar la voz de él Que dijo, no, no, pará, pará Además de estar armados con armas de fuego Uno de ellos por lo menos tenía un puñal Había un puñal en la mano, un cuchillo No sé lo que habrá sido Y quedó una marca en el colchón Acá está la puñalada Acá lo meten en una puñalada Le dan tres balazos Y él salta por esta ventana que da hacia el exterior Supuestamente le tiran cuando él salta a la ventana O ya sale con un tiro herido Y cuando sale le pegan los otros dos Pero fue una cosa de segundo No hubo mucho tiempo Recordemos, estaba abierta esta ventana Estaba abierta la ventana Quince de enero, mucho calor Mucho calor, mucho calor Él cae del otro lado muerto Lo cargó una camioneta y lo llevó al policía acá ¿Cómo fue ese trayecto? Desesperante, como quiere que le diga Era la vida de mi hijo Me imagino que iría rezando De alguna forma Rezando, no sé Si la palabra es justa, ¿no? Sí, pero pidiéndole a Dios que nos lo lleve, ¿no? Todo Todo Él tenía cuatro o cinco años Y yo le preguntaba ¿Qué vas a hacer con ese grande policía? Me decía Él quería ser policía ¿Y a qué edad se metió? 19 Los 19 No quería saber nada de quién trae la policía Siempre decía Hijo, por favor Cuidate, cuidate, cuidate Deja a la policía Él me dice No Es esto lo que yo hago No tengo nada contra la policía Pero sé que es un trabajo muy jodido Muy riesgoso ¿Usted en realidad lo que tenía era temor? Yo lo que tenía era temor Claro Ahora me imagino, no temor que lo maten de la forma que lo mataron De que lo maten De que lo maten en la calle ¿En la calle? Claro Por su trabajo Él no sabía que a lo que estaba expuesto No, que venga a dormir Se acueste en su propia cama Se acueste Y que lo termine matando Porque encuentra una bordo Por ser policía Me duele en el alma más De que me lo arrebataron De la forma en que me lo arrebataron Y encima me duele más Es que se han olvidado El olvido de cada persona que lo ha conocido ¿Me entiendes? ¿Esto que fue? ¿Veinte días antes? ¿La última Navidad? Sí Esa fue la última Navidad que pasamos juntos Ya no hay más Navidad Ya no hay más fiesta No señor ¿Qué fiesta podemos tener? Si nos matan en vida Y nos matan todas las familias Que lo van a ver los hermanos Su marido, ¿no? También Claro, no solamente nosotros Imagínense Y yo me pregunto ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué hice? Es como si mataran a todos Y claro señor No, no es como si mataran Te matan a toda la familia Matan a todos Es así Porque no es lo mismo No es lo mismo Yo te lo decía hace un rato Si estás enfermo Lo estás cuidando Porque sabes que estás enfermo Que puede llegar el momento Él es puesto en la calle Porque estás puesto en la calle Pero que te vengan Y te arrebaten la casa Y te arrebaten la vida de un hijo Yo creo que No sé Todos los días lo siento Todos los días lo siento Prohibido olvidar a lo honesto De mi hijo ¿Cómo puedo olvidarlo? Yo quiero que me expliquen Estas palabras Si ellos saben En qué condiciones Queda una familia Después de lo que han hecho